Muy bien, vamos a ver Vamos a ver la Biblia en el Salmo 102 Salmo 102 Vamos a leer los primeros siete versículos ¿Ya lo tenemos? Muy bien Jehová escucha mi oración y llegue a ti mi clamor No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare Porque mis días se han consumido como humo Y mis huesos cual tizón están quemados Mi corazón está herido y seco por la hierba Por lo cual me olvido de comer mi pan Por la voz de mi gemido Mis huesos se han pegado a mi carne Soy semejante al pelícano del desierto Soy como el búho de las soledades Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado Esto es palabra de Dios Puede sentarse en este momento Dios es bueno y para siempre es su misericordia Que nos permite alabar su nombre El sentir del Rey David era estar en la casa del Señor Todos los días Y él decía que quería estar en la casa del Señor Pero había un propósito Dice he pedido al Señor, he demandado y esto buscaré Que esté yo en la casa del Señor todos los días Para contemplar su hermosura, para inquirir Es decir que el sentir del Rey David Quien se lo puso fue el Espíritu Santo Es por esto que señal de que tenemos el Espíritu Santo Es que estamos aquí alabando y glorificando el nombre del Señor Que nos deleitamos en el venir en este lugar Yo no sé de donde usted venga De que parte de la ciudad De toda la ciudad está lloviendo Creo que estamos abajo de 15 grados de temperatura ambiente Pero aquí estamos glorificando el nombre del Señor Muy bien, fíjese que este Salmo Es uno de los Salmos llamados Mesiánicos Cuando hablamos de un Salmo Mesiánico Como el Salmo capítulo 22 también Son Salmos que nuestro Señor Jesucristo pronunció Son Salmos que se cumplieron también En la persona de nuestro Señor Jesucristo Y este Salmo 102 es una oración del que sufre Cuando está angustiado y delante de Jehová Derrama su lamento Una vez más aprenda esto El Salmo 102 es una oración del que sufre Cuando está angustiado Fíjese que según el libro de Job La aflicción o la angustia Viene de parte de Dios Por eso dice también en el Nuevo Testamento Es necesario que a través de muchas aflicciones Entremos al reino de Dios ¿Será que es un defecto en el carácter santo de Dios? No Las aflicciones, vuelvo a repetir Dios las permite Vienen de parte del Señor Y nos sirven para algo Ya en algún tiempo estuve trazando un mensaje Que se llamaba catarsis ¿Si se acuerdan de eso? La catarsis es una transformación Es cuando en un proceso Nosotros somos cambiados Somos depurados Por ejemplo en el hospital La mayoría de los hospitales Más si son hospitales de gobierno Los enfermeros y los médicos Se vuelven inhumanos casi Fríos Ay señora le quedan dos días de vida Porque tiene este cáncer Su hijo ya se murió Y lo sueltan así Sin ninguna consideración Pero cuando a ellos les sucede A mí me platicaba un hermano Que manejaba ambulancia Dice Cuando a mí me pasó esto con mi hijo Yo reflexioné Y me di cuenta Cómo somos nosotros de fríos Para tratar a la gente que está sufriendo Hay mucho cristiano también Que es indiferente A la aflicción de su hermano Entonces cuando usted nada más ve Ah si aquel se murió Ah aquel está sufriendo Aquel no tiene ni que comer Aquel no tiene ni una chamarra Para taparse Entonces si usted tiene Esa actitud de indiferencia Entonces Dios va a permitir Alguna necesidad O alguna aflicción Para que haya una catarsis Y una empatía Con la gente que está sufriendo Si siempre lo he dicho Si usted no tiene empatía Es decir No trata de sentir La aflicción de su hermano Entonces prepárese Porque le va a venir una aflicción Para usted Para que aprenda La catarsis es una purificación Viene la idea de De unas ramas Llamadas hisopo El hisopo era muy amargo Por eso el Rey David Cuando el peca Y manda matar a un hombre Y se queda con la esposa De este hombre Y le nace un hijo Y ese hijo enferma De gravedad De tal manera Que el Rey David Lloraba amargamente Porque le clamaba a Dios Y ayunaba Señor Que no muera mi niño Por favor Él no tiene la culpa Y dice la palabra de Dios Que el niño murió Y por eso Después de ese acontecimiento El Rey David Escribe el famoso Salmo Capítulo 51 Que en uno de sus versículos Dice Purifícame con hisopo Lávame y seré limpio Entonces Las aflicciones Las angustias En la vida del cristiano Son necesarias Porque nos purifican Porque cuando usted Está en angustia Y en aflicción Lo que hacemos primero Es buscar más a Dios Ya no queremos estar En el chisme Queremos correr A nuestro cuarto Y estar solos Y estar en la presencia De Dios Porque dice la Biblia Que solo en la presencia De Dios Hay plenitud de gozo Usted sabrá Que tendrá que dejar Un rato No quiere platicar Con nadie Un rato a su familia Las redes sociales El trabajo Lo que sea Y usted se va a ir A la presencia de Dios Y dice la Biblia Que ahí en la presencia De Dios En el tiempo de aflicción Dios nos enseñará Sabiduría Y no solamente eso Sino que nuestro Dios Es tan bueno Que el Señor Nos va a fortalecer Es por esto que Vuelvo a repetir En la enseñanza La aflicción Viene de parte de Dios Según lo que dice Job Porque en los últimos capítulos El capítulo 42 Dice literalmente Y Dios levantó O quitó La aflicción De la vida de Job Que pasó Job Pues casi nada Se le murieron Sus diez hijos Perdió su ganado Perdió su hacienda Perdió su casa Tal vez no tengamos idea Del dolor que es Perder un hijo Ahora en un solo día Perder a diez hijos Y perder toda su propiedad Y todo su dinero Pero fue un proceso Que Dios permitió en Job Aunque la Biblia dice Que era un hombre perfecto Pero yo me doy cuenta Que Job tenía Algunos errores Uno de los defectos de Job Es que Él se creía muy justo Con Dios Siempre decía No pues si ayudo a la viuda Ayudo al huérfano Al necesitado Y echando en cara Todo lo que él hacía Por la gente Yo me doy cuenta Que Job Se creía Muy orgulloso Como que por obras Se agradaba al Señor Entonces Dios Le tuvo que permitir Una aflicción muy grande Job nunca sabía Que era tener frío Job nunca sabía Lo que era tener hambre Porque usted sabrá Que es muy diferente Tener dinero Y no querer comer A querer comer Y no tener dinero Yo creo que Son pocos Los que han pasado Por eso Bueno a mí Nunca me ha pasado Gracias a Dios Pero si Procuro tener empatía Con la gente Que ha pasado Por eso Cuando sabes Si tienes que decidir Entre comprarte Unas papas fritas O Comprar unas papas fritas E irte caminando A tu casa O no comprarte Las papas E irte en la combi A tu casa Eso si lo he pasado Tiene uno que decir Entre dos cosas Tal vez alguien No tiene idea De lo que es Que tenga gotera A su casa Y en estos días De lluvia Le está cayendo Ahí la gotera Parece mujer Rencillosa Porque dice la Biblia Que la mujer Rencillosa Es como gotera Constante Que no deja dormir Entonces Tal vez hay una gotera Tal vez no tiene Una cobija Para taparse Entonces muchas veces Dios va a permitir La aflicción Para que nosotros Sintamos un poquito Porque Dios No quiere Cristianos Egoístas No quiere Hijos Indiferentes Alguien me decía Algún tiempo Pastor es que A mi no me gusta Ir a los funerales Le digo Y te va a gustar Que cuando tu te mueras No llegue nadie A tu funeral Bueno ya ni lo va a saber Pero tienes que Tener empatía A quien le va a gustar Ir a todos los funerales Pero tenemos que ir Y tratar de sentir El dolor Que está sintiendo La persona Y le digo otra cosa Sea sincero Es preferible Que como cristiano Usted le dé Un buen abrazo A la persona Que perdió Un familiar A que le diga Las frases Que el mundo dice Sin sentirlo Ya cambia el rollo Murió alguien Y el cristiano Le pone Mi más sentidos Pésames Eso lo dice cualquiera Eso lo dice la religión Estamos de acuerdo Y otra vez Mi más sentidos Pésames No hermanos Mejor dígale Una palabra Que nazca de su corazón Y deje de decir Cosas que ni siente Y que es del dominio popular Que lo dicen hipócritamente Porque muchas veces Lo vamos a sentir Y muchas veces No lo vamos a sentir Pero si usted no lo siente Procure hacerse sensible Para que Dios No le permita Pasar por eso Repito Dios no quiere hijos Egoístas ¿Sabe por qué Le predico esto? Porque el miércoles Viene la verdadera iglesia De nuestro Señor Jesucristo El domingo Si alguien escucha esto Ya no va a querer Ser cristiano Va a decir Ay nada más voy Para que me regañen No El miércoles Viene a la iglesia Y como cristiano Tienes que aprender Que no solamente Es trabajo De los diáconos Sino también de usted Saludar a un hermano Preguntarle por lo menos A una persona Como está En esta semana Como le ha ido No es trabajo Únicamente Del pastor Por eso es la congregación Por eso los cristianos De closet No se van con Cristo Porque no están siendo Perfeccionados Es más Ni cristianos son Pero la iglesia Dios la estableció Para que nos amemos Unos a otros Y nos ayudemos Unos a otros Y el pueblo de Dios Dice Amén Si tú no consolaste A nadie No esperes Que te consolen A ti Tenemos que aprender A hacerlo Y el Salmo 102 Es una oración Vuelvo a repetir Como dije al principio Del que sufre Esta persona Que es el Rey David Él está expresando Hermanos Como él se sentía Cuando vino La tristeza No a todos Nos entristece Lo mismo Sabía usted Que hay por lo menos Cinco temperamentos No estoy hablando Del carácter Es diferente El carácter Al temperamento ¿Cuántos sabían Que hay por lo menos Cinco temperamentos? Y incluso Algunos pastores Que son psicólogos No sabían Del temperamento Número cinco Porque todo el tiempo Se han manejado Nada más cuatro temperamentos Si me pueden ayudar Hay uno que se llama Melancólico Ese me lo sé de memoria Porque ahí me identifico Yo soy un poco Melancólico Melancólico Sanguíneo Flemático ¿Cuál otro? Colérico Gracias Y los psicólogos Eso es lo que saben No saben más Y ya a dos pastores Psicólogos Que se creen muy doctos Les dije Oiga ¿Usted sabía Que hay un quinto temperamento? Es el Y me dice De verdad Si le dije Hay una psicóloga Que es doctora En psicología Y no sabía Que hay un quinto temperamento Y ese quinto temperamento Es el supino Y ahí lo puede usted buscar Supino Otra vez Está el colérico Flemático ¿Qué más dijimos? Melancólico ¿Cuál me falta? Sanguíneo Y el supino Acuérdese del supino Y usted me puede decir Pastor mínimo Denos una característica Del supino ¿Sabe quién es el supino? Aquel que en la reunión De líderes Le decimos Hermanos Mañana martes Venimos todos A trabajar Y el supino No vino Y luego le preguntan Hermano ¿Por qué no viniste? A mí no me invitaron Oye Pero si el pastor Dijo pues que todo Liderazgo Si pero a mí No me dijeron nada ¿Se da cuenta? El supino Es el que usted dice En la familia Familia Todos están invitados Y este no llega Y luego dice ¿Por qué no llegaste? A mí no me invitaron ¿Habrá de esos En la iglesia? ¿A qué temperamento Corresponde Ese que Que todo se le resbala Y es inquieto Y se ríe Y de todo Usted le acaba De regañar duro Y él le da lo mismo ¿Qué temperamento Es ese? Por lo menos Usted sabe ¿Qué temperamento es? Ese temperamento Es un temperamento Hiperactivo Los que no pueden Estar quietos Ese es el sanguíneo A un sanguíneo No lo meta usted Al grupo de intercesión No la va a hacer Uno se da cuenta Y dice Este es sanguíneo Para intercesión El sanguíneo Es el que usted le dice Ve a traer tortillas Si ma, ahorita voy Tiene tres horas Y no regresa A la hora número cuatro ¿Y dónde estabas tú? O lo sale a buscar Ahí está jugando canicas O platicando con otro Echando relajo Ese le vale todo Ah, pero meta Un melancólico A intercesión Y le va a funcionar ¿Se da cuenta Cómo Dios es tan grande? Un día voy a ampliar Un poquito más esto Entonces De estos cinco Nadie puede tener Solamente uno Tenemos por lo menos La combinación De dos El colérico Bueno como su propio Nombre lo dice Así como que se irrita Rápido Y se enoja Entonces Yo una combinación Que tengo Es de que soy Melancólico Eso téngalo por seguro Y el número dos Creo que es una Combinación De los otros tres O tenemos un poquito De cada cosa Pero a veces Hay uno que es más Marcado Por eso le decía Hace rato No a todos Nos aflige Lo mismo Aunque no diga Men aprenda No a todos Nos aflige Lo mismo No a todos Nos da tristeza Lo mismo Algunos Los corta La novia Y se quieren Cortar las venas Y otros Dicen Ah si tanta mujer Que hay en el mundo Ya Dios me va a dar Mi esposa Se da cuenta A uno le afligió Un corte De De su concubina O de su novia Y al otro Se le resbaló Se da cuenta Uno Por accidente Mató un Chucho Un perro Ahí en la calle Ah hasta se ríe Pobre perro Le saqué los ojos Ah si se veía Los ojotes Pero el melancólico Ahí está pensando Yo tuve la culpa Pobre perro Mire El melancólico Hasta porque Lleva se siente culpable Yo en esa parte Les voy a ser sincero Me caigo mal A mí mismo A veces Pero yo entiendo Que Dios me dio Ese temperamento Porque soy pastor Yo creo que los pastores Que somos pastores De verdad Prevalece en nosotros El melancólico Yo lloro por todo Me preocupo por todos Si por casualidad Pasé y no me di cuenta Que hay una persona Ahí pidiendo limosna Hasta los sueños Como no le di Al otro día regreso Ya no lo encuentro Y me siento culpable El melancólico Se murió alguien En la ciudad Y piensa que es su culpa Ah si yo lucho bastante Con No con el carácter Porque el carácter Es diferente La palabra carácter Viene del griego Carazo Y significa sello Entonces nosotros El carácter Y el sello Que tenemos Es de Dios Si usted dice Es que yo tengo Mi carácter Pues feo su modo Dicen en mi tierra No debe tener Su carácter Debe tener el carácter De nuestro Señor Jesucristo Ah pero el temperamento Es diferente El flemático Es así como enojón El apóstol Pedro Era flemático Ay Señor Yo me muero contigo Y si cuando vinieron A agarrar preso al Señor Sacó su espada Y le voló la cabeza Malco Y no quería Volarle la cabeza Quería partirle En dos la cabeza Ese no andaba con cuentos Esos de los que Hay entre mis timoteos Creo que tengo De los cinco temperamentos Hay pedrotes también También en el consejo Hay pedrotes Que dice Ah no se preocupe Pastor El primero que yo vea Que le quiere hacer daño Lo noqueo cinco veces Antes de que caiga al piso Y así es el hombrecito Dicen bueno Por lo menos Me está dando ánimo Se da cuenta Entonces Usted debe conocer No su carácter El carácter no se discute Usted y yo Debemos tener El carácter de Cristo Lo que hay que conocer Es nuestro Temperamento A veces pensamos Que la persona Que se va a suicidar Está así Y si Está deprimido Y no sale De su cuarto Pero una persona Deprimida Que tiende a suicidarse No está así Está así Mire Como si nada Estuviera pasando Y al otro día Sale en primera plana Fulano de tal Se suicidó Y estaba oculto Atrás de una Sonrisa Por eso es importante Que usted A la luz de la palabra Se conozca El Salmo 139 Dice al final Señor Y ve si hay Camino de perversidad En mí Escudriñame Si hubiera algo malo Por favor Señor Guíame por la senda Que tú quieres Usted no se puede Conocer a sí mismo Si no conoce Al Señor Usted necesita Aprender Bueno y cual De esos Cinco seré Porque el supino El último Ningún psicólogo Lo maneja Pero ahí está Gracias a Dios Identifique Y eso le va a ayudar Para entender Yo hasta que vi esto Entendí Porque dije Dios mío ¿Por qué se hará así? Dicen en mi tierra Soy corazón de pollo Yo luego perdono No sé Soy sensible a todo Soy bien chillón Hasta cuando voy manejando Y una vez mi hijo Puso una prédica Tan tremenda Que me trajo De un evento Que trajo Y mejor me estacioné Y me puse a llorar Y Señor Gracias por esta palabra Si soy muy sensible Pero en cambio Los demás Dice Ve mi papá Está llorando Pobre mi papá Está loco No te van a entender Es probable Que un flemático No comprenda Al melancólico Porque nada Que ver Fíjense que Por ser melancólico Desde que Yo era más joven Y mis hijos Estaban pequeños Para viajar A mí me costaba Muchísimo Iba en el avión Iba en el avión Y orando por mis hijos Claro también Por mi esposa Pero principalmente Por mis hijos Y el Señor Guárdalos Me imaginaba Que iban al kinder A la escuela Que mamá Los llevaba Y yo pensando En mis hijos Dije Ay como me caigo Mal a mí mismo Pero he notado Que es un corazón Que Dios me ha dado De pastor Para amarlos Amar a mis hijos Amar a la iglesia Amar a mis amigos Si me explico Si Y en otra ocasión Que viajábamos Y yo llamé Por teléfono Y pregunté Creo que sabes Pregunté por Nino Y me dijeron Ah Nino aquí está La estamos bañando En este momento Y ya me puse Me puse tan nostálgico Porque el melancólico Es nostálgico Y me la imaginé A la bebé Tenía un año y medio Hacia el caso Y peor Que me dijeron Y parece que está triste Por ti la niña Ah peor para mí Esa vez iba yo A volar de Cancún A Cuba Ya ni quería yo Ir a Cuba Hermanos Ay me puse a chillar Y alguien me dijo Por eso no quería Que llamaras Porque luego te pones Sentimental Pero es que no todos Somos iguales Se da cuenta Y un melancólico No va a entender A un supino Y un flemático No va a entender Era un colérico Se van a querer matar Y un sanguíneo Pues menos Pero le digo algo El único Que le comprende Al cien por ciento Es Dios Por eso nuestro Dios Es un Dios personal Por eso probablemente Aunque yo me defina Como una persona sensible Es muy probable Es muy probable Es muy probable Que haya cosas Que en usted Cuando me diga Y digo dentro de mí Ay tanto rollo El hermano Por esto Pero es su problema Es su catarsis Es la aflicción Que Dios le ha permitido Porque en alguna área Dios lo está tratando Nadie puede decir Es que ni Dios Me comprende Dios es Dios Y alguno pudiera decir Ah pero es que Él es Dios No es hombre No me comprende Ahorita Nadie puede decir eso ¿Sabes por qué? Porque el Dios Todopoderoso El Verbo El Dios maravilloso Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Cristo Estuvo De cero A treinta y tres años En esta tierra Que son los años En los que se pasa Todo tipo de pruebas De tentaciones Aunque nunca pecó Lo dice la palabra de Dios Y yo lo creo Cristo estuvo triste Amén Se rió Amén Ay es que en San Juan Once treinta y cinco Dice que Jesús lloró Y ahí se quedan muchos Todo el tiempo Viendo a un Jesús llorando Ahí como pajarito Y deprimido No Jesús también se rió Pastor ¿Y en qué parte dice La Biblia Que Jesús se rió? Porque piensan Que Jesús andaba así Con cara de Sargento mal pagado Sabes Cuando Jesús fue A la tumba de Lázaro Lázaro ya apestaba Tenía cuatro días De muerto Y antes de ordenarle Que volviera Hacia afuera Dice que Suspiró Y dice que se regocijó Y dijo Padre te alabo Por lo que vas a hacer Y la palabra Regocijo Que tuvo ahí Jesús ¿Sabe qué significa? Dice que es Un estado de gozo Un estado de alegría Con manifestación Externa Traducido al español Él se rió Es más Hasta se pegó Una carcajada Jesús Porque mientras la gente Estaba diciendo Este está loco ¿Cómo es posible Que le va a hablar A un muerto De cuatro días De muerto? Él Se carcajó Porque Él estaba Regocijándose Por lo que Dios Iba a hacer Por eso Dice un dicho El que ría El que ría al último Dice que ría al último Es porque al último Entendió el chiste No Sabe A lo mejor ahorita Con las aflicciones Que papá Dios Nos permite Tal vez el diablo Se ríe de nosotros Miren el cristiano Y ese está sufriendo Pero el que ría al último Ríe mejor Después nosotros Nos vamos a sonreír Y a carcajear Juntamente con Cristo Cuando el diablo Sea lanzado En el lago Que arde con fuego Y azufre Entonces Si usted es una persona Que dice Es que ni yo mismo Me entiendo Le tengo una buena noticia Dios Si te entiende Entonces ¿Por qué no tengo solución? Porque tú no le has pedido Su ayuda Se da cuenta Cómo se sentía Este hombre Habla de la oración Que no es Este hasta sentía Que Dios ya no le escuchaba Le hago una pregunta Cristianos ¿Cuántos cristianos Hay aquí? ¿Cuántos cristianos También nos están viendo En las redes sociales? Te pregunto algo En alguna ocasión ¿Has sentido Que Dios no te escucha? Pastores ¿En alguna ocasión Han sentido Que Dios no los escucha? Yo si Varias veces Pero recuerdo Que No andamos Por emoción Andamos Por convicción Los hijos De Dios No nos guiamos Por lo que sentimos Sino por lo que creemos Si usted me pregunta ¿A poco Estoy siendo pastor A veces ahora Y siente Sí, siento que A la pared Le estoy hablando Pero estoy seguro Que Dios Me está escuchando Porque yo le digo A papá Mira papá Papito lindo Si yo tengo Un mal pensamiento Tú lo sabes Entonces Si tengo una oración Tú también lo sabes Por lógica ¿Se da cuenta? Si yo hago algo malo Papá Tú lo sabes Entonces Cuando hago lo bueno Él no lo va a saber Si tienes Un mal pensamiento Dios lo sabe Pero si tienes Un pensamiento De oración También Dios lo sabe Entonces muchas veces Usted no lo va a sentir Porque tal vez Está cansado Porque tal vez Está pasando Una situación Tan difícil Que piensa Que Dios No lo escucha Por eso Es importante Que oremos Los unos Por los otros Usted no solamente Diga Si hermanito Ahí vamos a orar Mucho Hasta le agregan Mucho por usted Y ni oran Ni por su comida Oran menos Por el hermano Cuando usted diga Vamos a orar No le agregue mucho Para que no caiga En hipocresía Voy a orar por usted ¿Sabe qué? Cúmplalo Antes de dormir Antes de comer Cumpla con eso Porque mis días Se han consumido Como humo Mis huesos Cualtizón Están quemados Mi corazón Está herido Y seco Como la hierba Por lo cual Me olvido De comer Mi pan Note usted El grado De depresión Que este hombre Tenía Les voy a ser Sinceros Un cristiano Genuino No se suicida Al menos Que le venga Una enfermedad Mental Porque me han Preguntado Oiga Y los cristianos Que se suicidan No es nada más Si se salvó O no se salvó Habría que ver Hace Unos 15 años Aquí en la ciudad Se suicidó La esposa De un pastor Yo estuve En el velorio No era De nuestra cobertura Pero cuando llegó El apóstol De ellos No tenía palabras Entonces A mí me inquietó El tema Dije ¿Por qué se suicidó? Si últimamente Hasta pastores Se suicidan Entonces Yo investigué Y esta sierva Tenía una enfermedad En la que Temporalmente Perdía la mente Lo que dicen Los chavos Se le botaba El chip Y en una de esas Lagunas Que ella tuvo Se suicidó Se ahorcó Eso significa Que ella lo hizo Involuntariamente Lo dudo Que se haya perdido Pero si usted En sus cinco sentidos Que porque No le dieron Su ayuda De 60 y más Y que no alcanzó La vacuna Y en vez de que Yo me muera De ese virus Mejor me mato Ah quien sabe Se va con Cristo Ya les dio miedo ¿Verdad? Dice el Señor Cuando te sientas así Clama a mí Y yo te responderé Tal vez por un poco De tiempo Te va a decir A ver Hasta donde va Aguantar mi hijo O mi hija Pero él estará Cerca de ti Dice la Biblia No se prolongará La vara De la impiedad No sea que Extiendan sus manos Los justos Y pequen Dios tiene cuidado De nosotros Pastor Pero porque a veces Me siento así Es para que Deje de ser Almático ¿Qué es un almático? Recuerde que somos Espíritu Alma y cuerpo Y el almático Se guía Por las emociones No ya no voy a venir A esta iglesia Porque no siento nada Y nada más están buscando A ver en qué iglesia Sienten algo Y por último Se van a ir ahí Con los de extra normal Ahí van a sentir Pero un montón De demonios Usted nunca Diga ¿Ya se dio cuenta Cómo estuvo La tarde hoy? Fría Lluviosa Y tal vez diga Ay la predica La alabanza Ve como para dormir Y mejor me voy a esta iglesia Porque ahí si se siente ¿Se siente qué? ¿Está usted buscando Experiencias Sensoriales O está usted siguiendo A Cristo? Yo creo que estamos Siguiendo a Cristo Jamás diga usted No yo ya no voy a servir A los encuentros Porque ya no lo siento Si no es por sentimientos Brother Aquí en este lugar Lo sienta o no lo sienta Dios está con nosotros Es más Él no habita En este templo Él habita Dentro de usted Y dentro de mí Amén Si anda usted ahí Mire Los salmáticos Se van Solo porque quieren Ay este Es que hoy sentí bonito Y hasta me quiero caer Otra vez así Tranquilo No, no esté buscando Esas experiencias Yo en vez de andarlo Tirando aquí Ponedole mano Y recibe Y pum Hasta allá vuelan Mejor les comparto La palabra O yo en vez que caiga En descanso Mejor prefiero que se lleve Una palabra De parte del Señor Porque hay gente Emocionalista Y se dejan llevar Por el alma Almáticos Y otros son carnales Se dejan llevar Por la carne Todos les cae mal Ay me cayó mal Esto, me cayó mal Lo otro Todos se enojan Ay para que viene hoy Tanto que llovió Y tanto frío Y ni vino la chava Que me gusta Carnudotes Hijos del pucú Ahí les va la enseñanza Somos espíritu, alma y cuerpo El cristiano No se debe llevar Ni por la carne Ni por el alma Se tiene que llevar Por el espíritu Dice la Biblia Que donde está el espíritu De Dios Hay libertad Otra versión dice Donde el espíritu Es señor Ahí hay libertad Es cierto Que echamos mano De las emociones Nuestra carne Claro que nos Es útil Pero no nos Debe de guiar ¿Ya se dio cuenta El orden de la Biblia? Espíritu Luego Alma Y luego Y chequenlo en la Biblia Así está Este orden Espíritu Que es el espíritu humano Se conecta con Dios Espíritu Alma Y cuerpo No dice cuerpo Alma Y al último El espíritu ¿Por qué cree Que hay personas Que ya fueron A diez encuentros Y ni en diez Encuentros Cambian Porque todavía Los gobierna Su carne Quieren dejar El tabaco Y cuando Vienen a ver No que el diablo Venga así En el espíritu Y le ponga Un puro en su trompa No Sino que Cuando viene Ya está Es que no puedo Dejar la nicotina Porque tu cuerpo Es el que te gobierna Tu carne Se da cuenta Pero cuando te gobierna El espíritu Es fácil Dejar los vicios Y conocerás La verdad Y la verdad Te hará Libre Dice la palabra Del Señor Ahora Yo reconozco En los cinco temperamentos Cuál es el que prevalece En mí Entonces voy a procurar Si Que mi alma No me guíe Porque si mi alma Me guía En mi En mi temperamento Es muy probable Que yo caiga En una depresión Cuando el espíritu Gobierna Y uno dice Bueno Yo ya entendí Que este temperamento Prevalece en mí Pero yo no voy a permitir Que el alma Que son las emociones Me gobiernen Yo voy a permitir Que el espíritu de Dios Gobierne Mi espíritu También cuando nuestra carne Nos gobierna Cometemos errores El asunto es No quedarse ahí Sino Sacudirse de eso Y permitir Que sea el espíritu Que gobierne En nosotros ¿Están entendiendo Todo esto? ¿Están listos Para esta conversación? Ok Por la voz De mi gemido Mis huesos Se han pegado A mi carne Mire El verso 6 y 7 Sobre todo El 7 Es uno de los versículos Que yo aprendí De memoria Pero bueno Veamos primero el 6 Mire como Estaba el estado De ánimo De este salmista Soy igual Al pelícano Del desierto Soy como El búho De las Soledades Si me permite O tendrán ahí chicos La La versión Dios habla hoy No? Ok Lo sabía Por eso vine preparado Porque todavía Se están equipando Estos chicos Mire Le voy a leer En el lenguaje Actual Mire como dice El mismo versículo 6 y 7 Estoy tan triste Y solitario Como un buitre En el desierto Como un búho Entre las ruinas Como un gorrión Sobre el tejado Hasta he perdido El sueño En la Traducción La nueva Versión internacional Verso 6 dice Parezco Una lechuza Del desierto Soy como Un búho Entre las ruinas No logro Conciliar el sueño Parezco Ave Solitaria Sobre el Tejado En la nueva Traducción Viviente Dice Soy como Un búho A ver Sáquenme De la duda Para mí Un búho Es igual Que un tecolote Si? Ok Porque yo siempre He creído eso Que un búho Equivale a un tecolote Y cuando el tecolote Canta Es porque está triste O es porque está alegre Muy bien Soy un búho En el desierto Como un búho Pequeño Ese búho Pequeño Es el pelícano No voy a pensar Que un pelícano De la selva Está en el desierto Nada que ver Un pelícano Del desierto Es un búho Pequeño Un tecolotito Así chiquitito Allá En el tejado Se ha dado cuenta Cuando llega Una bandada De pájaros Se van todos Sobre el tejado Y de repente Levantan el vuelo Y ahí se queda Uno paradito Viendo para acá Para allá Y lo dejaron Así Se sentía El salmista Nadie está conmigo Nadie me quiere Nadie me ama Mejor me como Un gozanito Malaya Esa fuera La solución Sabe que lo más triste Que hay ahorita En el siglo XXI Y tal vez usted diga Pastor porque aplica Lo contemporáneo En la Biblia Porque es que la Biblia Se escribió Por ejemplo Job El libro de Job Se cree que es Más antiguo Que el libro del Génesis No que Job Sea antes de Génesis Sino se escribió Primero Job Y se cree que lo escribió El patriarca Moisés Tiene miles de años Obviamente tenemos Que actualizarlo Le digo algo Y por favor Mucha atención Porque aquí es una luz amarilla Muere una persona Y cuantos van a su sepelio Cien Si bien le fue unos doscientos Y cuantos amigos Tenían el Facebook Cuatro mil quinientos Es más Cuando usted le mandaba solicitud Le aparecía una leyenda Que dice Esta persona Ya no puede recibir Más amigos Porque está full Y donde están Esos cuatro mil quinientos Amigotes Que tenías En el Facebook Hay gente Que ha puesto Su confianza En las redes sociales Pendientes A ver Mira esta mi foto Tiene quinientos likes Será cierto Haga una prueba A ver las muchachas La otra vez Vi que una de las muchachas Subió una foto Una aquí de torre No era una foto Indecente Una foto Que subió la chica En dos horas Rebasaba Los mil likes Desde que yo tengo Facebook Si he llegado A cuatrocientos likes Es mucho Y como en un mes Y esta Nada más subió Foto con la trompa Ahí medio parada Y más de mil Dije Será que compran Los votos Estos O que será Y a veces Eso los llena Y el día Que no te sigan Te vas a deprimir Y te vas a sentir Como el tecolote De las soledades Y vas a decir Volaron todos Mis amigos Y ahora me dejaron Solito Ahora estoy tomando En la cantina Cuando dice Esa canción vieja Una gaviota Y dos amigas Me acompañan Me imagino Tres guajolotas Ahí con el bolo Echando trago Si identifican Esa canción De los tiempos De los pastores De sola Ahora no ha ido Una Ya bien deprimidota El borracho Ay una gaviota Y dos amigas Me acompañan En la cantina Me imagino Con su caguamota O su trago Y tres guajolotas Ahí Literal Las guajolotas Eso es lo que Yo me imagino Volaron las guajolotas Y se quedó El tecolote Solito Por eso El salmista Está deprimido Está triste Velo y soy Así dice En la versión Verdad En el verso Siete Siete Seis Cinco Ah no Pero pongan La versión Reina Valera Pues muchachos Con razón No lo encuentro Siete Como dice Velo Velo Pero velo Velo Mira como estoy Solito Te dejó la mujer Te dejaron los hijos Te dejó todo mundo Si eres cristiano No tienes derecho A sentirte solo El Rey David Declaró Aunque mi padre Y mi madre Me dejaran Con todo El Señor Me recogerá Se da cuenta Si usted me pregunta Pastor Usted alguna vez Se ha sentido solo No solamente Me he sentido solo Procuro estar solo Y no estoy amargado Y voy a decir Y el día que yo me muera Me voy solo Como dicen en Pantelón Estoy íngrimo Que significa solo Íngrimo Me moriré No es amargura Yo no solamente Me he sentido solo Si no He procurado Estar solo Pero estoy hablando Físicamente Porque Dios Siempre está Conmigo Y cuando nadie Me rodea Papá Dios Es el que sabe Realmente como soy Si Pero este amigo Estaba deprimido Una gaviota De dos amigas Lo acompañaba Nada más Y llegó un momento Que hasta las gaviotas Volaron Y el pájaro Se quedó Solito En el tejado Por eso En la superstición Del mundo Llega un tecolotito Que quedó Ahí solito Le echan piedra Le echan bala Queman incienso Porque tenemos Esa mentalidad Pues Que dice Cuando el tecolote Canta ¿Por qué lo dice Con pena? Si aquí todos somos O es usted Raza pura Europea ¿Qué va a ser? Entonces dígalo Cuando el tecolote Canta El indio muere Pero aquí todos Somos indios Así decían ¿Verdad? En la película ¿Se acuerdan De esa película También? Perdón que ahora Estoy muy peliculesco Pero me acuerdo Que querían matar Pues al indio Tizoc Y ahí estaba El chamán El brujo Y había otros Ahí decían Y ahí estaba El tecolotote Creo que ese Lo capturaron Porque igual Se quedó Solito Porque cuando Te dejan Solito Es posible Que te capture La depresión Y malos pensamientos Y le dicen Cántate Ticolote Para que se muere El indio Tizoc Pero el brujo Como no tenía Poder ¿Si se acuerdan De eso? Yo no cito Película de Hollywood Porque no soy gringo Yo Pura Mexicana De la época De oro Entonces Pero el brujo Como no tenía Poder Pero quería Cobrarles Le dice No digan Así hermanos Porque aquí Si el tecolote Canta Todos podemos Morir Porque todos Somos indios Y dicen Estos paisas No cantes Ticolote Mejor no cantes Como aquel Que el tecolote Les va a entender Pero así Como tecolote Y note usted Algo En la ley De Moisés Aparte De la tusa El quebrantahueso La cigüeña El tecolote O búho Aparece Como un animal Cuerco Inmundo Por la ley De Dios Es inmundo Entonces El salvista Conocía La ley De Dios ¿Sabe Que estaba Diciendo? Me siento Inmundo Peor Si cometió Usted Un pecado Peor Si lo están Señalando Por una falta Que usted cometió Lo que Entonces Pasa Que El salmista Se siente Inmundo Dice Todos me quedan Viendo Todos me ven Y me critican Mire Cuando una persona Se siente así Sale a la calle Así mire Porque piensa Que todo el mundo Lo está viendo Y sabe que Nadie lo está viendo Sino que es su estado De ánimo Velo Dice Otra vez El 127 Dice Velo Pero velo Como dicen acá Velo Míralo Míralo Dicen en el comitán Míralo Soy como el pájaro Sobre Solitario Sobre el tejado El búho De las soledades Cuando voy Allá por la tierra De mi papá En Puebla Nos toca Atravesar Unos Allá es carretera Hay unos cerros De donde sacan Mármol Allá lo más bonito Que hay son los cactus Que va a haber pinos Como aquí en mi tierra Que es Chiapas Son cactus Y me acuerdo De esto Dije yo De esto hablaba El salmista En las soledades Cuando llega gente ahí Se sentía solo Y hay gente Repito Hay que traerlo Al siglo XXI Que está poniendo Su confianza En las redes sociales Carecen de amor Del papá De la mamá O simplemente Aunque papá Mamá Y el esposo Los amen No lo creen Pero en las redes sociales Alguien le dicen Bonita Hermosa Te amo Lo creen Y al rato Se dan cuenta Que con un su primo Estaban hablando Alguien nos estaba Ministrando Porque se sintieron Carentes de amor Y sabe La persona Que se siente Carente de amor Busca pretextos Y no deja los vicios Y no quiere cambiar Es que mi papá Me hizo esto Es que ese viejo Tal por cual Y es que de niño No me llevó a la feria Y no me compraba No sé qué Ya yo les digo A los cristianos Dejen todas Esas quejas Hoy tenemos Al padre Más padre Si tú no has recibido El amor de Dios Es porque No has querido Y esto le digo A los hijos Los hijos Dejen de estarse Quejando Es que mi papá Me violó Es que me vendía Por caguamas Es que me vendió Con mi tío Es que me dejaba Con mis tíos Y me violaban Ya supéralo Porque es únicamente Dios El que te saca De ese estado A ver si todavía Me falla Perdón Si no me falla La mente Voy a terminar Con esto Ponme en la versión Reina Barrera El Salmo 40 Verso 1 A ver Me gusta Aleluya Me gusta practicar Y hacer gimnasia mental Léalo conmigo En voz alta Pacientemente Esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor La respuesta Está en la palabra De Dios Cuando se sienta así Como que Ay como que lo chupó La bruja Mi marido no me quiere Ya estoy bien fea Ya me dijo Que estoy vieja Gorda No se preocupe Tranquila Verso 2 Y me hizo Léalo en voz alta Conmigo Y me hizo sacar Del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies Sobre peña Y enderezó Mis pasos Es decir Mis pensamientos Versículo 3 Puso luego En mi boca Que Cántico Nuevo Alabanza A nuestro Dios Verán esto Muchos Y temerán Y confiarán En el Señor Se dio cuenta Que lindo Que lindo es el Señor No borren el texto Por favor Conclusión Cuando Se quiera sentir Como el tecolote Y se sienta En el pozo De la desesperación Cante Pero no las de La gente Amargada Cante Alabanzas La alabanza También establece La presencia Y el trono De Dios En tu corazón Porque dice Proverbios El que le canta Canciones alegres Al corazón Afligido Dice el libro De Proverbios Es como el que le quita La cobija A su hermano En el tiempo De frío De por si Que anda Este bien Deprimidote Y que le lleguen A cantar Una canción De De desesperación De traición Peor todavía De por si Que anda Bien amargadota Y en vez De escuchar Una alabanza Ahí pone A doña Paca Bien amargadota La vieja El otro día Una Una amiga De la secundaria Que Incluso fue A su encuentro Ahí se había En su estado Una canción De la señora Le digo Y vos Bien ministradota Eh Si Luego me imaginé Que algo Vivas a decir Por eso Lo hice Le digo Si ya Conoces De Dios Deja De estar Escuchando Y cantando Canciones Que te van A ministrar Más Desesperación Soy La hija De nadie Soy El hijo Del pueblo Si te vas Me mato Unos deprimidos Ahí que los agarraron Con mota Y la banda Del carro Rojo Muy bien Entusiasmados Porque son Motonetos Y los agarró La poli En vez que cantes Él me levantará Aunque no tengas Fuerzas Yo levanto Mis manos Y alabo El nombre Del Señor Pon una música Ahí Que te Ministre Una música Linda Hoy a la hora De la comida Le dije Estaba ahí Mi Mi hija Y se acercaron Y se acercaron Los timoteos Y le digo Hoy quiero comer Con esta alabanza Que me gusta mucho Se los voy a decir Porque les puede servir Se llama Ahí quiero ir Sé que ustedes son puro rock Verdad Pero les voy a platicar Esa alabanza preciosa Dice Me dicen que hay una bella ciudad Ahí quiero ir En donde es eterna La felicidad Aunque Aonde congojas Y afán Se terminan Ahí quiero ir Y tú De perlas Sus puertas Su mar de cristal Ahí quiero ir Y tú Pero el que no alaba a Dios Quiere ir Pero a la cantina Y quiere ir No a las puertas De la Nueva Jerusalén Sino a la puerta negra A la cantina Bar la bestia Como aquel bolo Que paró el taxi Eso me lo platicó Un pastor Paró un taxi Aquí en San Cristóbal Bien bolo Y subió al taxi Y dice Si señor Donde lo llevo Llévame donde está mi mamá Déjeme la dirección Que me lleve Donde está mi mamá Déjeme la dirección A ver Síguete Era en el mía mamá Ah bien que saben Donde es verdad Es un antro De aquí de San Cricri Entonces El deprimido Y le cantan canciones Y se pone a tomar Y lo que no me dan En mi casa Lo busco en otro lado Y bien deprimidote Peor termina Dice la Biblia Está triste Ore Está alegre Cante alabanzas Pero según este versículo Le digo Está triste Levante el ánimo Alabando Y glorificando El nombre del Señor Escoja una alabanza Que Que le levante El ánimo Yo tengo Yo tengo varias alabanzas Me gusta mucho la letra Cuando estoy así Medio nostálgico Ah pongo esa alabanza Si está lloviendo Pongo otra alabanza Si voy a ir a predicar En un funeral Pongo la de ahí Quiero ir Y tú que me viniste En una media hora Voy para dar fortaleza En el funeral Fíjese que una vez Hace años Tal vez 20 años En aquel tiempo No habían estos aparatos Por lo menos No los teníamos Y sonó el teléfono Tres de la madrugada O cuatro Levanto Bueno Y era una mujer De la iglesia Pastor Por favor Venga rápido Porque mi hermano Está endemoniado Y llevamos dos horas Tratando de liberarlo Y no podemos Las personas vivían Como a cuatro o cinco calles De la casa Tres de la madrugada Entre tres y cuatro Diciembre Tres grados De temperatura ¿Cómo crees Que estaba yo? Frío ¿Cómo estaba yo? Frío Frío Pues por el frío Que había Y frío Porque ya ve Que cuando uno Se despierta Yo me quedo Un rato así Porque no sé Ni en qué planeta estoy Después digo Ah ya ya Soy fulano de tal A veces pienso Que es domingo Y es miércoles A veces pienso Que es miércoles Y es domingo Y ya cuando ya Pongo en orden Mis pensamientos ¿Así me entiende? Entonces yo todo frío Ni sé en qué planeta estoy Y la mujer está gritando Y mi esposa me dice ¿Qué pasa? Le digo hay un endemoniado ¿Qué vas a hacer? Pues voy a ir En ese tiempo No contaba yo Con los valiosísimos Pastores de zona Que mando hoy Le digo Vaya a liberar a fulano Y lo liberan En un ratito Abusados pastores de zona Entonces Dije yo Dios mío Pues la casa Esa está cerca Y yo estoy frío ¿Sabe qué hice? Tenía que entrar En calor Tenía que entrar En el espíritu Y entonces Ahí tenía el reproductor Y empecé a cantar El poderoso de Israel Una vez lo canté Iba yo En el espíritu Una cuadra Antes de llegar A la casa Se escuchaban Los gritotes Del hombre Y las personas Pues nada más Lanzándole versículos De la palabra Ah dije yo Si hubiera llegado frío El endemoniado Me cachetea Aquí voy Ahí va yo en el espíritu Pues cantando El poderoso de Israel En mi mente En el calor Del espíritu santo Un tipo Grotesco Como de mi estatura Con un ojo Medio chispado Y cuando me vio Me empezó a maldecir Pero no era él Era el demonio Y me dijo A este lo odio Me dijo Porque me ha golpeado Varias veces Dije yo Ah Bien que me conoces En la primera reprendida Literalmente El hombre Pegó un brinco De una vuelta al aire Al piso Liberado En el nombre del Señor ¿Sabe? Me acordé Cuando Jesús Liberó al endemoniado Gadareno De ahí estaba Aquel hombre Grotesco Sentado a mis pies Por favor Pastor No se vaya Porque si no El enemigo El diablo Va a regresar Le digo No tiene por qué regresar Es más yo ya tengo sueño Yo me voy Pero si usted acepta a Cristo Cristo queda con usted Pues ahorita dicen Que es predicador Este hombre Nada más que se fue a Japón Por eso ya no lo he visto Conózcase Permita que Dios Lo escudriñe Detecte Qué cosas lo ponen Tristes Y cuando pase una aflicción No reniegue Necesitamos catarsis Necesitamos Algunas cosas ¿Sabe qué dijo Job? Job presintió Lo que le venía En el libro de Job Dice Si yo lo presentía A la hora de comer Ya no comía a gusto Porque sentía como que Algo malo venía Sobre mi familia Pero no me apercibí No me preparé Le digo algo Cuando usted empieza A tener sueños feos Empiece a sentir Una aflicción En su corazón No lo publique En las redes sociales Vaya a su cuarto Y clame a Dios Y pida misericordia Para usted Y los suyos ¿Ya se dio cuenta Que hoy miércoles Se cierran Los primeros seis meses De este año 2021? ¿Será que le puede usted Dar gracias a Dios? Cierra tus ojos Y dile gracias papito Que a pesar de todo Tu palabra dice Que aunque el hombre Fuera infiel Tú permaneces fiel Que a pesar de todo Tú nos has guardado Y has tenido Tanta paciencia Para con nosotros Díselo el Señor Y personalízalo Dile Señor Has tenido Tanta paciencia Para conmigo Pues tu palabra Dice que no hay Ni un bueno Que el único bueno Eres tu Señor Pídele perdón a Dios A veces lastimamos A nuestros hijos A nuestra esposa Con una palabra Pídele perdón a Dios 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 Pídele perdón a Dios